muy buenas youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en starfield estamos en un capítulo importante hemos hablado bueno con los estelares y vamos a ver qué hacemos realmente hacemos revelación vea masada 3 tengo que ir al templo enterrado de masada 3 donde me enfrentaré al cazador y al heraldo y a sus aliados para conseguir el último artefacto esta es la misión final vale tenemos muchas otras misiones pero yo creo que deberíamos de ir ya a la misión principal y luego todo lo que venga pues vendrá pero yo creo que es hora ya de completar de alguna manera la historia de principal de starfield y sé que bueno pues puede haber complicaciones de completar luego el resto y tendrá que empezar del tipo y quizás pero vamos a ver qué tal vale vamos a completar este este juego menos la campaña principal vamos a hablar con andrella porque últimamente quería decirte una cosa pero admito que tengo tu reacción a ver cuéntame claro depende de lo que diga andrella seguimos adelante en el final o no tenemos que hemos intentado tener una relación con andrella me ha puesto muchos problemas y no sé si bueno pues ahora será el momento en que nos encontrábamos mejor si es malo tal vez deberíamos ahorrártelo nada cambiará lo que pienso de ti lo que me importa es poder contar contigo nada cambiará lo que pienso en ti que le digo lo único que me importa es poder contar contigo nada cambiará lo que pienso de ti me digo esto será bueno lo único que me importa es estar poder contar contigo como preguntar contigo que se refiere a que sólo me importa que tu compañía para que me ayudes al modo historia o esto algo más ya por eso siento la necesidad de sincerarme sé que dijiste que prefieres gozar de la compañía de los demás a diferencia de mí pero constelación nos importa y tengo que decirte por qué no te he hablado mucho de mí pero todo ha sido verdad trabajé con contrabandistas y he causado mucho dolor y sufrimiento de nuestras cosillas pero lo que no te he contado hasta ahora es que todo lo hice por la casa barón mi gente mi familia pero tú que me lo está contando pensaría que me estás tomando el pelo así que la casa barón hay desaparecido así que presentes a esa secta es que qué sentido tiene hostia esto es que claro si le cuentas esto si la casa barón no voy a desaparecer se retiraron de las relaciones abiertas con las colonias unidas y el colectivo fristar pero siguen existiendo yo nací en la gran ciudad de dadra y me crié según las enseñanzas de jinam barún me sometí al rito de creyar cuando llegó el momento soy una promesa conozco la verdad de la gran serpiente y su inevitable regreso me está contando cosas que parece que sí que es verdad es una secta esto pues no se me da igual creo que no sea uno de esos casos de ahora tengo que matarte no se me da igual gracias pero es importante que lo sepas hace muchos años intercepté unas solicitudes de constelación para acceder al espacio barón en las que sólo hablaban de exploración me encargaron infiltrarme en constelación haciéndome pasar por una antigua contrabandista que buscaba un nuevo propósito en la vida si quieres un agente encubierta esa era la intención si la realidad es más complicada transcurridas unas semanas de mi llegada intenté acceder a algunos registros seguros de los archivos de constelación vladimir y sara me estaban esperando ya te descubrieron no confiaban en ti y parece que se equivocaron debió ser una sorpresa no era tan increíble como pensabas sigue así así que no debió ser tan malo sigues aquí así que no debes ser no, no les veía así estaba petrificada el alto consejo se entendía de mi fracaso y la sanción sería importante ¿entonces la que has salvado un croce de la existencia de los artefactos? no de momento me he reservado esa información hace tiempo que estoy contigo cada vez me resultaba más difícil ocultarte esto discúlpame al contártelo infrinjo muchas de las órdenes que recibí pero tenía que hacerlo lo sé no me contaste nada de esto me cuesta aceptarlo es mucho informe de asimilar para mí sigue siendo Andrea no sabes qué alivio es que digas eso gracias por confiar en mí vale, ¿nos casamos? ¿sí? 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 claro eh... solo el pincel de la casa de verón no me sorprende que tengas preguntas eh... ¿es que volverías a tu hogar algún día? no me corresponde a mí decidirlo si el alto consejo me convoca volveré a casa hasta entonces cumpliré las tareas que me asignen ¿te preocupa que tu secreto salga a la luz? aunque he visto y vivido muchas atrocidades nunca he pasado tanto miedo como cuando me abordaron Sara y Vladimir pero prometieron guardarme el secreto promesa que han cumplido eso me sorprendió pero también me tranquilizó en cierta medida sé que la mayoría no reaccionaría igual la casa varón aún suscita mucho odio en los sistemas colonizados y eso no va a cambiar en lo inmediato al fin y al cabo ese es el motivo por el que me enviaron aquí ¿por qué la casa varón envía gente sin crónica? ya sabes por supuesto de nuestro turbulento pasado con la gente de los sistemas colonizados pocos perdonan la cruzada de la serpiente al alto consejo le preocupa que aún haya quien conspire para erradicarnos por eso velamos buscamos señales de peligro e informamos al respecto tampoco ayuda que por desgracia sigamos dependiendo de recursos ajenos vivir casi al margen de los sistemas colonizados es difícil nadie comercia con nosotros abiertamente por eso los agentes se ocupan de cerrar acuerdos con contrabandistas y gestionan el transporte de suministros vale solo me quedaría esto eso viene siendo como pedirme que te explique el universo te lo voy a intentar resumir la gran serpiente se le apareció a Jinan Barun hace décadas le explicó que ella había creado esta galaxia y le había insuflado vida y aunque se había sumido en un profundo letargo tras la creación pronto regresaría a su retorno quienes le hubieran servido en su ausencia serían recompensados y el resto relegados a las sombras por eso llevamos generaciones preparándonos para su venida vale hasta la próxima vale menudo excuso eh vamos vamos la nave la tenemos en el quinto demonio no podemos hacer viajes rápido llevo muchas cosas no se que llevo de equipo la verdad necesitas un momento para que se te pase no va bien vamos rápido entonces nos acabo el oxígeno esta a punto pausita uuuu esta poco puesto la foto la foto uf uf hay ahí abajo foto no 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 entonces que me voy a por los equipos estos ya o que esta muy larga la misión final a lo mejor me meto una misión de 3 horas ya esta la Bueno, vamos allá. ¿Cómo está la nave? ¿Está ready? Vamos allá. Por cierto, ¿tienes un botiquín aquí? Esta nave no tiene botiquín aquí. Me da cosa ir a la misión final. Muchas cositas que tenemos que hacer todavía. Esto es inexplorar. Vamos a ir hasta Alfa Mare. Después pega el salto al final. Llegamos, ¿no? ¡No llegamos! ¿Qué distancia tiene que haber aquí? Es lo más cercano. Tenemos que ir hasta aquí. Alto. Eisenberg. Ostras, tío. ¿Tan lejos está esto? ¡Vamos! 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 Yo no quería combatir, pero no voy a dejar que controles los artefactos. No retrasemos lo inevitable. Pero espérate, tú y se acerca. No vais a atender a razones, ¿verdad? Un combate en el mismo cielo. ¿Qué más se puede pedir? ¡Cortas las comunicaciones! ¡Venga, tío! ¡Vamos! 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 El motor internacional ha sufrido un par de destrucción emocional. Hemos dañado sus motores y el suelo, juega a nuestro servicio. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Joder, ¿cuántas son, tío? Otro, tonto, no, hombre. No, tío. Solo es puerto. A ver, me queda gana, tío. Hasta el peso en el tiempo enterrado. La riza. Joder. Lugarna, es un poco chungo, ¿eh? Vamos a ver si hay un sonrido. Tienen otra estelares por todos los lados. ¿Y el Aldo y el otro? No parece la clase de sitio en el que alguien se asentaría. ¿Requiere de mi ayuda? ¡No! Voy a coger todo lo que podemos aquí de cosas, ¿eh, Andrea? ¿La gente es muerta? ¿Hay drones ni nada? Qué susto me ha dado, yo con gelacid me ha asustado. No sé si hay más, hay muchos. No sé mucho de utilizar granadas en el juego. Vamos a poner el modo primera persona ya. Siempre hay que echar un vistazo, nunca se sabe qué encontrarás en los bolsillos. Claro, hay alguna cosita de valor. Bueno, 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 bueno. ¿Cuál era la que tenía? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa ahí, Andrea? No, arriba. Perdón, pillado. Joder, tío. Venga, venga, tío. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Mis ojos! Venga, venga. Venga, venga. Esto no es muy bueno, pero es todo y es otro. A ver más, ya no hay problema así. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Inyectar cosas! ¡No te cortaré la cabeza! ¡No, tío! 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 Y cuando te quedan pocas balas Esta arma, tío, gara con cinco balas Vistos, voy a acabar contigo Ya uno, ¿no? A este tío es suerte que desaparece. Desaparece, porque no me deja. Hay un botiquín. Guardia mosa. En el 51 Listo, desbloqueo la arma cuerpo a cuerpo.. balística Más hay más Más ¡Hum, hum, hum! ¿Vale? ¿Vale? La muerte es sólo el principio. Derrota a la estela. Vale. ¡Hum, hum! ¡Hum! ¿Estaba levantando? Claro, tengo que buscarle estelar, tío. No serán infinitos. A los cuerpos de los muertos. Al ataque. Ya basta. La muerte viene a por ti. ¡No me aportes! ¡Hum! ¡No me aportes! ¡Así que ya estará y... ...está a loco alentado ya. ¡No, no! ¡No me aportes! ¡No me aportes! ¡No me aportes! Muy bien André ya. Se rompe esto. Otro patiquín. ¡Que no quede nada! ¡Soy impensible! Sé que le había dado algo. ¡Está cambiando con ellos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¿Dónde está? Otra vez No lo veo ahora No me encuentro Andrea No, no me encuentro No, no me encuentro No, no me encuentro El rata Ha cambiado ya Cambiado No, no me encuentro 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 Ya me he equivocado Me he equivocado porque sed ya no me vale No, ¿qué he hecho? Me lo ha cambiado ahora todo De 4 no tengo Ya esto está aquí, no puedo hacer nada más Este no me vale Este Y este Pero luego en el de otro Lo que me interesa es este de acá atrás ¿Vale? Y 2 No atira ninguno, no sé Vale, este sí Este ya hemos hecho que era de aquí Vale, pero tengo 2 de 1 No, hemos hecho este No, hemos hecho este ¿Vale? Espero Que puedas hacer eso antes de que nos descubran No, vale, no, 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 no ¡Vale! Ah, no, no he muerto Tío Vale Vamos allá Vamos allá Un reflejo este que hay ahí encima Ya va a ser una flecha roja Un reflejo este que hay aquí Un reflejo este que hay aquí Un reflejo este que hay aquí Es como la misión aquella Y Andrea no viene conmigo No hay internet Vale, tú, te toca Si algo va mal ahí dentro Vamos y te sacamos Que podría ir mal Estoy con Río Heller A callar Haced vuestro trabajo El cliente está en camino Hostia ¿Tienes conmigo Heller? No Hostia No 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 Día del juicio final ¡Gracias! 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 A ver, hasta aquí hay uno de ellos. El ring está ahí. Te gusta. ¿Se van a mover o qué? Venga, una menos. Te gusta. Derecha, 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 derecha. La ponte en el cabezón. Derecha, derecha. No, no, no. Es un conector de esos 9 ellos. Esta se da por esa, tío. Agullo. Ah, tío, déjate de gato. Vamos a arreglarnos con el oxígeno. No ganarás. No te quiero ir. 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 lo malo es que al poder utilizar solo personas de clase Omega del trabajo manual se tienen que encargar nuestros machacas bajo juramento en lugar de técnicos subcontradados. A mi no me pongan por hacer preguntas, pero esto es un subespliparro de gritos tremendo. De modo que espero que a quien le pague la broma, me parezca bien, porque si fuera yo me compraba un complejo privado con esta pasta y me pasaba el día bebiendo Sandra Pinot Noe. El de asamblaje robots modelo A de torretas, remoto, activar unidades, desactivar unidades, remoto de torreta, desactivar torretas, torretas desactivadas, y los robots, desactivar unidades, desactivar unidades, desactivar unidades, y los robots, desactivar unidades, y los robots, Yo también quiero estar preparada para cualquier situación. Muy claro, claro. André ya. Y la aguanta a las piernas. ¿Aquí qué? No sé dónde tengo que ir. Busca el artefacto. Ayúdame un poco. ¿Por aquí atrás? No sé. Ahora un camino abajo. Esperaba que me saliera la fecha. Por ahí a la izquierda. Ese reactor debe de ser la fuente de energía principal de todo el complejo. Ya, ¿estón? Aquí. Vamos aquí Cargacharro de estas hambre ya ¿Puedo entrar a Heller? ¡¿Dónde está el vestido del pavo aquel?! ¡No estoy a escapar! ¡Tenemos visita! ¡Vadik! ¿No me habías dicho que tuviéramos visita? Tenemos visita ¡Hola! ¡Todo lo mío es tuyo! Bueno, nada es mío, pero ya sabes lo que quiero decir Estoy a punto de acabar con la colección más importante de los sistemas colonizados Estoy impresionado ¿Cómo has? ¿Cómo has? Tú no mereces el artefacto final No con la vida que has llevado Robando Aprovechándote Mintiendo No es gusto Habría pagado con gusto por el artefacto si me hubieras dejado La unidad te exigirá algo más que créditos ¿Crees que tienes derecho al infinito? ¡No eres nada! ¡Guardias! ¡Vuelve aquí! ¡Que no se muere aquí! ¡Que dices, tío! ¡Hostia! Creo que fuerte, ¿no? De ella, no te vas a creer, pero... ¡Te tengo friando a alguien! ¿A que tengo que aguantar ahí? ¿Te tengo que aguantar ahí en esa anomalía? Joder, tío Espérate que me dé un chute ¡Claro! ¡Sí! ¡Pastín! ¡Lo guay! ¡De esto, ¿no? ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Vaya! ¡Papá! 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 ¡A que no! No se ni como se va, no recuerdo ni como se ha tirado. ¡Eres un futuro muy negro! ¡Por la fe, no! ¡Es por eso! No queda eso. Está duro, no, olé. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a sacar las arañas de sangre, por favor. Vale, lo puedo estar aquí. La que lleva, hard target. ahhh está fuerte esto no valía tío verteré una copa al mar sombrío por ti que personaje no? que se hará yo es otro universo en el que morí vale Vladimir no te asustes pero hola no me diría ha sido bastante conmovedo por el fantasma de Krix que clase de crueldad es esta es alguna treta de estelar has venido a mofarte antes de hincar el pico espera espera no quiero hacerte daño Vladimir escúchame los artículos de resopunda estación en un multiverso un lugar llamado unidad siempre me ha preguntado si podría contar en uno o no contar hostia que dices múltiples universos eres una visita que salta a través del espacio y el tiempo sé que perder un miembro de castellanes duro pero lo superamos pervers severa no me importa quien muriese aunque fuese yo no es nada comprado con el poder que hoy descubrimos al final no vale la pena Vladimir diría todos los artefactos que tengo para regular a mi camarada que le digo no sé si solo eres un reflejo de un cerebro roto pero vale entiendo lo que quieres decir bueno fantasma del otro lado lo que has dicho estará rondándome la cabeza un trecho por ahora me darías algo de tiempo acabo de perder a un ser querido hola se ha dicho que salgamos de la tío que no puedo con tu cuerpo el artefacto ¿eh Andrea? el último voy a estelar saqué a puta pala ¿eh Andrea? tranquila tiras botiquí nos ponen y todo no tenemos que llevarnos todo lo que hay en la galaxia ¿sabes? mirate 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 va a estar aquí el heraldo esperándonos no te digo yo la prisa contempla el avésumo de infinito ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¿Dónde está Andrélla? ¿Es la imagen de mis compañeros? ¿No? ¿Qué soy yo? ¿Doble? ¡Uy, qué bueno! ¿Mi nivel? Ah, puede apoyar. Y me decían que no... Tengo que coger a cosas. ¡Venga, go a uno! ¡Soy yo! ¡Hostia, pero claro! ¿Cómo se? ¿Están atrás? ¡Hostia! ¡Atrás no, eh! ¡Vamos a la mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué malo soy! ¡Suscríbete al canal! ¡PETROL! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me vas a ganar No me vas a ganar Corazón Me ayudaba Me ayudaba Me está salvando De arriba, ¿no? Porque lo es mi doble No, no me vas a ganar No, no. No me vas a ganar No, no me vas a ganar ¡Bien! ¡Que bien! ¡Crack de peón! ¡Crack! ¡Más cero! Me muero de oxígeno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Siento que hayamos llegado a esto! ¡Muy bien! 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 Voy a aguantar eh. ¿Esto qué hace? 150% en interferencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de constelación? ¡Sara! ¿Qué puedo caer? Se me metí aquí ¡La locura! ¡Volta! 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 No puedo, no puedo yo con esto El pacificador tiene 700 y pico, pero el pacificador es una mierda El pacificador lleno ¿Peroис? Si es una mierda No hay bojan goza Que atira, Sara Buen nombre tienes No creo que nuestros compañeros Lo saben, ¿no? Andrilla no ha muerto, creo Pues sí, se la jodió Mira, hojas de barul La cosa es demasiado fuerte, ¿no? Vamos Vamos No me queda mucha vida He quedado un botiquín No, Sam y Walter no han salido, creo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, Barret No podemos delarnos nada No, no, no hay ningún botiquín No, no hay ningún botiquín Joder, blando El paquete de traumatismo no es lo que quiero yo No, no hay ningún botiquín муж No hay ningún botiquín ¡Que ya! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay detalle, no hay detalle. ¡No hay detalle! Uno ha caído. Estoy quedando sin municiones del pacificador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. eh chicos no llevarais un botín encima me pillo cosas que no tienen ni sentido ay Andréa tío que pesada la malilla está ahí a la derecha la verdad que este arma me ayudaba uy faltaba y eso es un poquito automátismo claro esto no? estamos en... de todos los lados eh No o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué locura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Batido! ¡Mabila! Hay robots ahí metidos. Tenemos dado bien al heraldo. Voy grabando en cada escena. De esas seguridades... No hay nada que disparas. ¿Que te pierdas y no me disparas? ¡Mirlo! ¡Mirlo! ¡Buah! ¡Los perros estos! ¡Mirlo! ¡Las armas! El turbo no quiero ahora Cuidado que esta jefe tenía cosas aquí Vamos a la misión del Walter Ocupa el pasión central Vamos, vamos Aquí no hacemos nada Vamos a coger cosas Quiere coger herramientas y de verdad podemos hacer Un poco de... Hostia Que detalle Vamos Vamos a coger a intentes de irnos Otro doble, tío Cobra con los dobles Me voy a matar yo mismo, tío Ya está Desapareció De momento no se ve el punto azul Saca el punto azul Es que está en el mapa Ahí Ahí se va Ahí se va Se va Ok Me voy ya Me voy ya No lo pego vamos ah me agodio ponemos la mochila mira, lo tengo ahí, perdón, este es tu amigo ha muerto les hemos bajado los humos, tanto poder y conocimientos y mira donde han acabado voy a ver me tomo me tomo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Andrea Estamos ante la misión final ¿Qué te parece? Nos espera la unidad No tengo tanto miedo como pensaba que tendría Al abandonar el mundo que conoces Puedes acabar en un lugar mejor Estoy deseando ver lo que hay en el siguiente momento No sé si puedo decir lo mismo Es más, cuestión de... Aceptación Estoy lista ¿Crees que nos encontraremos cuando entremos en la unidad? ¿Llegaremos siquiera a reconocernos? Espero que sí Yo también Pero el Heraldo me ha hecho dudar Es a la vez la misma persona que perdimos Y otra totalmente distinta Si no volvemos a vernos Esto es una despedida Estoy orgullosa de estar presente en este viaje Yo también Adiós Andrea Voy a grabar esta partida para recordarlo, ¿vale? Siempre nos cerra Copérnico Ah, hola No, no, no Vale Adiós El último viaje Te quedas ahí Bien No, ahora mismo no Vasco, la verdad Volverás a ver siempre Es un momento satisfactorio Te has vuelto, tío No es que no te ha sido Ahí, ahí, ahí Ya ¿Qué te va a hacer? Me dice Monta Ah, ya Has construido el armilar en otro sitio Claro Tendría que ir al sitio donde tengo el armilar, ¿no? Yo el armilar lo tengo en la tierra Vamos a ver si nos han liado Vamos a ver si nos han liado No, no, no Sin No, no vamos a ver si no se ha liado con el tema este vídeo montrealmira en una base una vez estén en el motor y saltarás a la unidad extrae el armilar de tu nave sin necesitas hacer el salto a otra parte unos retiros o retirar el armilar para saltarlos normalmente bien me sale ya la nave si yo voy a la nave se montará directamente la nave es raro esto más que nada porque tenía que decir que el armilar lo montase en tu nave desde el principio yo pensé que el armilar viene a atacarlo o algo a mí eso no va a suceder es posible que incluso me diga que no lo tengo me esté jodiendo aquí y no conozca nunca la unidad imaginais no puedo no pasarme al juego porque se ha quedado el buque al final comandante comandante me congratula su presencia me 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hago esto? A ver si... Nos vamos hacia la unidad Despegamos Bajamos Chiles Láser Mira el motor gravitacional Le damos ¿Qué pasa? Así me puedo desplazar Bonito esto ¿Mi personaje? Lo has logrado Espero que disfrutes de las vistas Jamás me canso de contemplarla La eternidad ¿Tú eres yo? Una reflexión ¿Puede alguien experimentar verdaderamente la realidad fuera de sí mismo? La perspectiva individual filtra el espacio y el tiempo Soy tan tú Como tú eres parte de todo Todos los puntos se unen aquí Cuando nace o muere una estrella Su existencia Late en el corazón de este lugar La unidad He visto todo lo que eres Has sido Y podrías ser ¿Crees que has vivido una buena vida? ¿Hay algo De lo que te arrepientas? Buena casilla Yo todo lo que he podido Y lo he hecho A las paces Con las que no Bueno Todos nos arrepidimos de algo A menos si somos sinceros He hecho que he cogido lo que me ofrecía Y viendo que ha sido parte del plan Un momento ¿He muerto? Bueno Está bien Veremos entonces cuál será tu decisión Para convertirte en estelar Debes darle al universo una última cosa Tú Tengo que ser estelar Esa parte intangible de ti Ese algo que te hace especial entre el infinito Explotará como una supernova Una parte de ti Se fusionará con la esencia de este universo Mientras que otra lo dejará atrás Para siempre ¿Entiendes lo que digo? Este último paso cambiará el universo para siempre Aunque lo dejes atrás Los interlanes dijeron que volvería a nacer ¿Qué significa morir? Pasar a la parte donde consigo más poder Todo esto es demasiado No lo entiendo Espera Los artefactos Los templos Los milar ¿Quién los creó? ¿Y por qué? Sin darte cuenta Acabas de responder a tus preguntas Porque ¿Quién crea cosas sino los creadores? Así es como se los ha llamado en el ciclo infinito del tiempo ¿Hay uno o son muchos? ¿Son humanos o alienígenas? ¿De la tierra o del cielo? Quizá un día llegues a conocer a los creadores Hoy no Con respecto al por qué Es para que puedas plantear justo esa pregunta ¿El C? Para que puedas estar ante mí Durante un tiempo inmemorial Y adentrarte en los misterios del cosmos infinito Los estrellas le dijeron que volverían a nacer ¿Eso implica morir? Al igual que la muerte de una estrella crea nueva materia Una parte de ti se fusionará con la mismísima unidad Esa parte se convertirá en estelar Y cruzará al multiverso Para ti será como Despertarse De un sueño Si cruzas la puerta de la luz Te convertirás en estelar Todo se desvanecerá Y despertarás en un lugar diferente Pero ese no es tu único destino posible Podrías dar la vuelta Podrías alejarte de la unidad Hasta que las estrellas se desvanezcan Y despertarías en tu nave En tu universo Podrías vivir tu vida actual Ha sido un placer hablar otra vez contigo Con todas las versiones de ti Que hay en la unidad ahora mismo Marcha en pos de las estrellas Mientras consideras adentrarte en el infinito Te ofreceré un adelanto De lo que ocurrirá en el universo que abandonas Mientras tu esencia se propaga A través del espacio Y del tiempo Me voy Voy hacia adelante Voy a la unidad Dios, yo A tu Aunque dejes este universo atrás Uno nuevo te espera ¿Quién serás en este? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Quién serás en este? Solo significado ¿Quién serás en este? No lo hemos pasado gente 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 Siempre dejo los créditos Me parece un reconocimiento a esta gente Que ha hecho el título Así que lo voy a dejar aquí No sé si habrá escenas por créditos Estaré atento Ha sido un jugazo Tiene sus cosas pero En general es un titulazo Y la verdad es que nos ha gustado mucho Tiene que adelantar un poco También el final del juego Llevaba demasiadas horas Y no lo había No lo había Completado todas las facciones Y demás Y hemos ido un poquito Pues a la misión principal A ver qué tal Sé que ahora Me saldrá Ese era el temor De pasarme el juego La verdad El New Game Plus Que se empieza de todo de nuevo En teoría Y vamos a ver Cómo empieza eso Pero en general Ha sido un título bueno La gente de Bethesda Nos tiene acostumbrados A títulos así Ya hemos jugado a Skyrim Hemos jugado a Oblivion Y hemos jugado a algunos más Así que bueno Sabíamos qué era lo que nos iban a ofrecer Y es exactamente lo que era Esta aventura espacial Esta odisea espacial Está muy guapa Y que bueno Pues a mí es uno de los juegos Uno de los mejores juegos Que puede tener Xbox La verdad Y espero con ansias Pues DLC Y nuevas expansiones Que saquen De esta historia Muchas gracias por pasaros Por esta serie Por este Starfield No digo que no vaya a subir Más vídeos de Starfield La verdad Pues seguramente Cuando tenga un hueco De juegos Pues continúe la aventura Y vaya haciendo Pues el resto de facciones Pero eso sí Si tengo que completar Hasta todo el momento Que tenía todo el resto Pues quizás me lleve Un poquito más de tiempo Incluso tengo el nivel 52 Y mientras he llegado Pues al máximo nivel Y luego vendría en la colección La Conseguir los máximos Números de logros Y demás Juegos como Oblivion O Skyrim Pues me gustaba mucho Completarlos Y tenerlos al máximo posible Del tema de logros Y demás Un pequeño paso Ve a la logia Distrito del Tan Estelar En eso te has convertido Es un ser Que ha tocado el infinito Tu historia ha terminado Pero comenzará de nuevo En este universo Y en la infinidad de otros Recuerdas todo lo que has aprendido Has dejado atrás Tus posesiones Y a todos los que conocías Explora este nuevo universo Y todo lo que ofrece Y si quieres Emprende otro viaje Y es donde estaban Estas dos Vamos al menú Oh Eh guapo Estelar ya En el inventario Ah Me he tenido Mora Cosas Ojo Ojo Si me hagan este Tadillo Me la llevo Me la llevo ¿Está lo viés? Acepta Ojo Acepta Atención Nave sin identificar No tiene distintivos de facción Ni fabricante registrado Mantenga el rumbo Mientras realizamos un escáner Eso si los escáneres Funcionan en lo que sea Que está pilotando Muy bien Hemos terminado Voy a dejar de acertar No entiendo esta parte Yo pensé que se había terminado Ya el juego Está un poco Ubicación es cubierta Claro Aquí sería empezar De principio todo Para tomar las habilidades Claro Pero no tengo nada Aquí está Voy a la logia Distrito Vale Vale Pues aquí empieza Yo creí que íbamos a empezar Otra vez En la excavación Allí Con Heller Y Lynn Y demás Pero no Estamos aquí Vale Pues ahora sí que lo dejamos Gente Estamos en Starfield La nueva partida Game Plus Hemos Nos hemos transformado En una estela La verdad es que el traje Me mola mucho Y espero que el muñeco no se canse tanto Esto de casa se va a probar por igual Hemos perdido todo el inventario que teníamos enorme Pero bueno Nosotros somos estelar y ahora vamos a hacer cositas La verdad que el casco pues mola mucho Y la nave Bueno No sé qué va a pasar Claro Yo tenía la nave de los Freestar Y la hemos perdido ahora Habrá que conseguir otra nave A ver qué hacemos Si no con estas tres estelares Y a por si ya las cuidamos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Lo que me ha parecido el juego Y Nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias Gracias